De momento hablamos con respecto a la adherencia, cómo adhiene más el coche, de qué depende la adherencia del coche. Entonces fijaros, algo que para mí resulta especialmente importante y es vital para vosotros es que tengáis en cuenta que el único punto de contacto del coche con el suelo es el que proporcionan los neumáticos. Y un neumático, según está rozando el suelo, no está tocando todo en todo momento el suelo, sino que realmente este neumático, la única parte que tocaría el suelo sería esa parte de ahí. ¿Sí o no? Pues fijaros, si yo cogiera y sumara la cantidad de superficie que hay en contacto con el suelo, pero no solamente de una rueda, sino de las cuatro ruedas del coche, la cantidad de superficie que realmente está tocando el suelo puede ser equiparable a lo mejor a dos palmas de mi mano, tres palmas, o sea, en total entre las cuatro ruedas a lo mejor hay en contacto solamente este cuadrado con el suelo. ¿Vale? Y ese cuadrado es el responsable de sujetar los 1500 kilos que pesa un coche. ¿Vale? O sea, para vosotros a pensar que sobre ese cuadrado de superficie reposan 1500 kilos, que esos 1500 kilos aceleran, que esos 1500 kilos frenan gracias a que eso roja contra el suelo, que esos 1500 kilos se sujetan a las curvas gracias a esa pequeña superficie de contacto con el suelo. ¿Vale? Y todo esto. ¿Bien? Entonces, cuando vayáis a comprar los neumáticos, algo que yo recomiendo es que no compréis neumáticos de estos de los de oferta de a 1000 pesetas el kilo. ¿Vale? Sino que os gastéis un poco el dinerillo y compréis neumáticos de estos de marcas un poco más reconocidas, ¿no? Porque, evidentemente, aunque todos los neumáticos por fuera son negros, ¿vale? Los componentes químicos de los neumáticos cambian muchísimo. ¿Vale? Y según van siendo mejores esos componentes químicos, más caro es el neumático. ¿Vale? Entonces, pues evidentemente, marcas de reconocido nombre como Michelin o Pirelli tendrán mejores componentes químicos y el neumático agarrará bastante más que los neumáticos tío Pepe. ¿Vale? Que si compras 4 por 1000 pesetas te regalan un jamón. ¿Vale? Ahí en el campo, cosas de esas, tened cuidado. ¿Vale? Ah, no obstante, me puede parecer estupendo que tengáis los mejores neumáticos del mundo, que si no vigiláis el estado del neumático y la presión de inflado, pues es como el que tiene un tío en Alcalá. Ni tío, ni tía, ¿vale? Lo que decíamos antes en la pregunta dice, ¿cada cuánto es recomendable mirar la presión de inflado del neumático? Pues cada 15 días. ¿Vale? Oye, la presión de inflado del neumático se mira con un cacharrito que se llama manómetro. Esto de manómetro, si separamos la palabra etimológicamente hablando, mano es presión, uy, manómetro. Y esto de metro es cacharro para medir. ¿Vale? Entonces un manómetro es un aparato para medir la presión de inflado del neumático. Que esto está en las gasolineras, no cuesta dinero. ¿Vale? Pero sí es importante que sepáis que este es el cacharro con el que se medió la presión. ¿Vale? Con respecto a la presión de inflado, ¿qué presión de inflado le damos al neumático? ¿La que nos da la gana? Opción A. Opción B. ¿La que te dice el del taller? Opción C. ¿La recomendada por el fabricante? La recomendada por el fabricante. ¿Vale? Esto es importante. Normalmente el fabricante va a indicarnos dos índices de presión. O sea, es muy normal a lo mejor que abráis la puerta del coche, que normalmente suele estar en uno de los montantes, en uno de los pilares que queda cuando abrimos la puerta del conductor. Y os vais a encontrar normalmente ahí un dibujito, una especie como de pegatina, donde el fabricante nos pone dos dibujitos del coche, teóricamente nuestro coche. Uno de ellos con un personajillo montado y el otro con tres personajillos montados. Entonces nos van a dar unos índices de presión para cuando circulamos en situación normal y otros para cuando vamos a circular a plena carga o alta velocidad. ¿Bien? No sé, por ejemplo, pues imaginaros que en este coche el fabricante nos dice que alante echemos dos y atrás pues que metamos 1,8. ¿Bien? Y cuando vamos a circular a plena carga o alta velocidad, situación típica del día 1 de agosto, cuando vamos a ir de vacaciones y tal, pues me va a indicar un índice mayor. A lo mejor me dice que alante eche dos con dos y atrás pues que eche dos, por ejemplo. ¿Bien? Pero esto, este cambio, me lo recomienda el fabricante. No me lo invento yo. Pero sí es cierto decir que para circular a alta carga o alta velocidad es recomendable elevar un poco las presiones. Pero no lo que me dé la gana, sino lo que el fabricante me recomiende. ¿Vale? Estas presiones que a mí me recomienda el fabricante, tenéis que tener en cuenta que son presiones siempre con el neumático lo más frío posible. ¿Vale? O sea, vamos a ver, el neumático según gira se va calentando y según se va calentando va subiendo su presión. Pero estas presiones que a mí me recomienda el fabricante son presiones en frío. O sea, que si tengo que mirar la presión en una gasolinera, la miro en la gasolinera de la entrada del pueblo. Bueno, dirás, no lo miro en la gasolinera de la entrada del otro pueblo de más allá porque cuanto más ande, más calientes están los neumáticos. Y más engañar la presión. ¿Vale? De tal forma que, por ejemplo, el fabricante me recomienda dos kilos delante y un ocho detrás. Yo se lo miro con la presión en frío y cien kilómetros después vuelvo a mirar la presión de inflado. Y me di cuenta que estos neumáticos ya no tienen dos, tienen dos y medio. ¿Qué hacemos? ¿Quitamos presión? Salman, ¿quitamos presión? ¿Qué piensas? Pues no, porque ahora mismo el neumático está caliente. Cuando vuelva a enfriarse, pues volveremos a tener dos kilos de presión allá delante. ¿Lo tenéis claro esto? ¿Vale? Presiones en frío. Y las presiones las recomienda el fabricante. Oye, puede ser que a lo mejor tengáis accesos a revistas, manuales de estos a lo mejor de todo el terreno, conducción de vehículos en plan deportivo y tal, donde se os recomienda que sobre piedras echemos otros índices distintos, sobre arena bajemos las presiones, nada. Esas cosas para la circulación normal en asfalto no valen. Solamente deberemos de echar las recomendaciones por el fabricante. Por otro lado, con respecto al neumático, pues es importante la profundidad mínima del dibujo. Dijimos ayer que la profundidad mínima legal... Uy, aquí he puesto legal. La profundidad mínima legal del dibujo, ¿cuánto es? 1,6. O sea, esto es lo mínimo que tiene que tener, como mínimo, el dibujo de las ruedas, ¿vale? En un turismo, ¿bien? Si el dibujo tiene 1,5, ¿estamos dentro de lo legal o eso ya está prohibido? Está prohibido, o sea que por debajo de 1,6 estamos obligados a cambiar el neumático. ¿Estamos de acuerdo? Vale, pero como yo decía ayer, recordáis que la misión del dibujo en un neumático es... Opción A, adornar. Opción B, que el neumático pese menos. Opción C, drenar agua. Drenar el agua del asfalto, ¿no? Vale, y pensáis que un neumático, un dibujo con 1,6, que es nada, o sea, 1,6 es un suspiro. Pensáis que ahí entra suficiente agua como para que el neumático le dé tiempo a drenarlo y demás. Pues no. Por eso el tráfico nos recomienda, cuidado con esto, eh, que como mínimo el dibujo tenga 2 milímetros. Como mínimo. Pero eso es un consejo, ¿vale? Para que sea efectivo porque tenga 2 milímetros. Ahora, un neumático que tiene 1,8, ¿está dentro de lo legal? Sí, pero estoy dentro de lo peligroso, ¿vale? Entonces, si tiene 1,8, A, está usted obligado a cambiar el neumático. B, es recomendable que cambie el neumático. ¿La B, sí o no? Tengo 1,8, de momento estoy dentro del margen legal, obligado a cambiarlo, no estoy. Ahora, porque en cuanto caigan 4 gotas voy a hacer agua planning. ¿Lo tenéis claro esto del mínimo legal, mínimo recomendado? Bueno, cuidado con ello. Por otro lado, tenemos que vigilar de vez en cuando que los neumáticos no presenten ni bultos, ni deformaciones, ni cortes. En el momento en el que el neumático presente un bulto, el más mínimo, cualquier deformación o cualquier corte, cambiad ese neumático porque por ahí os va a reventar. Y un neumático que reventa, pues es lo más parecido a un trombo. Vale, a un derrape. ¿Vale? Otra cosilla. Con respecto a los neumáticos, a las dimensiones del neumático, solo podemos usar los que el fabricante nos homologue. ¿Vale? O sea, solamente puedo montar los neumáticos que en la tarjeta ITV estén reflejados. ¿Vale? Los neumáticos tienen una serie de medidas, una serie de dimensiones, unas cifras que son los que el fabricante homologa. Entonces, solamente puedo montar medidas homologadas por el fabricante, neumáticos que tengan el mismo índice de carga que el que recomienda el fabricante o soporten más índice de carga. Esa es otra cifra con respecto al neumático, ¿no? Otra cifra que tiene el neumático, que es la capacidad de soportar peso. Pues el fabricante me va a homologar o me va a decir que en mi coche tengo que llevar este índice de carga. Pues yo puedo montar neumáticos, aunque sea de otra marca, pero que soporten el mismo índice de carga o superior, que sean mejores. Bien, y con respecto a la velocidad, pues también hay otra cifra que es lo que se llama como índice de velocidad del neumático, que normalmente suele expresarse con una letra. Bien, entonces yo en mi coche solo puedo montar neumáticos, aunque de otro fabricante, pero que tengan o respeten ese mismo índice de velocidad o incluso aguanten más velocidad. ¿Vale? Si yo monto neumáticos que soporten menos velocidad que lo que el fabricante me homologa, ese neumático cuando me ponga a correr se va a calentar más de lo que tiene previsto el fabricante y a lo mejor revienta. ¿Vale? Entonces, a modo de tuning, sobre todo cuidado con los tuneros, ¿puedo montar neumáticos de otras medidas distintas? ¿Puedo poner delante en un 127 los neumáticos del 127 y detrás los de un camión para que quede más sport el 127? Pues no. Pero si así va a agarrar mejor, no siempre. Cambiar las medidas del neumático, sobre todo poner neumáticos más anchos. Puede parecer en un principio que como es más ancho, hay más superficie en contacto con el suelo y tal, que el coche va a agarrar mejor. Mentira. Normalmente y sobre todo cuando llueve va a agarrar menos. ¿Vale? Porque realmente un neumático agarra por la cantidad de peso que hay en cada centímetro en contacto con el suelo. ¿Vale? Y si es cierto que yo aumento a los centímetros en contacto con el suelo. Hay más goma en contacto con el suelo. Pero no hay más peso en contacto con el suelo. ¿Vale? El coche sigue pesando lo mismo. ¿De acuerdo? Pues vamos, básicamente no tiene por qué aumentar la adherencia del neumático. Eso es lo importante. ¿Vale? Cuando se quedan un poco ya al año, año y medio, se quedan lisitos, que incluso brillan. ¿Dónde penséis que agarra bastante más? En asfalto. Si circulamos por pavimentos rugosos o por pavimentos lisos. ¿Por dónde agarra más el neumático? Evidentemente, ¿no? Si circulamos sobre calzadas o asfaltos limpios o calzadas con gravilla, hojas y cosas de estas. Cáscara de plátanos y demás. Pues evidentemente, ¿vale? Si la calzada está seca o está mojada, ¿a dónde agarra más? Pues con lo que la calzada seca. Evidentemente, ¿vale? Oye, una cosilla importante. Cuanto más agarra un neumático, más se desgasta. O sea, que esto podríamos también cambiarlo al tema de dónde se va a desgastar más un neumático. Pues aquí, 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 aquí. Porque cuanto más agarra el neumático, más goma vamos quitando del neumático. Más goma se va quedando en el suelo. ¿De acuerdo? ¿Vale? Si he hecho otra cosilla. Que en verano, normalmente los neumáticos también se desgastan más que en invierno. Cuando el asfalto está caliente. Hay un chiste que dice, ¿por qué las hormigas en verano cruzan la carretera? Dice, porque el hormigón está caliente. ¿Alguna duda con esto?